La donación consistió en 14 computadoras con sus respectivas impresoras escáner inmobiliario, cuyo monto asciende a aproximadamente 100.150 quetzales, que será de mucha utilidad para los salubristas del departamento. Viene a facilitar y a mejorar las condiciones de trabajo en cuanto a la recopilación, procesamiento y el análisis de la información de los datos estadísticos de la enfermedad que nosotros trabajamos en Alta Verapaz. Al tener la información puntual, oportuna, pues también así van a ser nuestras intervenciones a nivel de campo. De hecho, pues podría decirles que desde el 2006 para acá hemos reducido a un 96% los casos de malaria en Alta Verapaz. Con respecto al abastecimiento de insumos, destacaron que el Fondo Mundial ha realizado aportes significativos. En el 2016 contamos con la mayoría de los insumos y creemos también que para el año 2017 el mismo Ministerio de Salud a través del Fondo Mundial va a estar haciendo los aportes necesarios para lograr lo que está en meta. Una de las metas es que para el año 2020, pues en todo el país ya no tengamos malaria. Por una Guatemala en paz, se informó Eduardo Sam Chung con imágenes de Nelson Yalibat.